Quiero decir unas palabras, agradecer a Su Majestad el Rey por el apoyo que me ha dado, por el apoyo también al fútbol marroquí, a la federación. Es un placer estar aquí, un orgullo todo lo que haces y gracias de nuevo a Su Majestad el Rey. Es un placer estar en mis raíces. La verdad es que veo mucha pasión por el fútbol, mucho orgullo de que yo esté aquí y ahora se lo agradeceré en el campo todo el apoyo, todo el orgullo y de poner siempre a Marruecos en lo más alto, que es lo importante. Es un orgullo poder estar aquí, creo que se me ve en la cara lo feliz que estoy. Y ahora voy a dar todo en el campo para hacer orgulloso a todo el país, a mi familia y sobre todo a ganar cosas importantes para siempre hacer crecer a lo que es el Marruecos, que es un orgullo poder estar aquí, no puedo decir más. Y de nuevo agradecer a todo, a la federación, al presidente y sobre todo a Su Majestad el Rey por esta bienvenida tan grande. Exacto, ahora lo más bonito que es el fútbol, el campo y a disfrutar ahí y dar lo máximo. Pero como he dicho, de nuevo agradecer a Su Majestad por todo el apoyo que me ha dado y también al fútbol.